Domingo santiagueño Cada cual tiene su dicha con baile, empanada y vino Zapata en medios alitres y más caliente es más lindo Y arriba la costanera se ve en parrillas sumiendo Es hora que el calavera está el incendio apagando Domingo santiagueño, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña ¡Allá va la otra! ¡Abre! Añoranzas de la banda, achalita y qué hermosura A palo con sus hermanos preparan la compostura ¡Qué linda noche he pasado! Soñando de que volvía a empacharme de zapallo Tuna fresquita y sandía Comieron toda la noche vino y pastel de bizcacha Y ahora caminan firme disimulando la macha Los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña Me voy solo con mi suerte Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso al garro Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja santiagueña El sol entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían Bailando una vieja Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos sintiendo que me quería Ay, perfumes de carnaval Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojadas Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Otro Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mis sueños Quien sabe si ella se acuerda De un viejo mel de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza Ay, perfumes de carnaval Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojadas Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Te sueñan mis ojos Mi boca te sueña Todita las noches Por más que no quieras Volver a tu lado Volver a tu lado Ya mismo quisiera Si no has olvidado Pedime que vuelva No me hagas preguntas No me hagas preguntas No tengo respuesta Mi amor de tus besos Tan solo se acuerda Si para mi boca Un beso te queda Por Dios te lo pido Pedime que vuelva No salgo a buscarte Porque ando con miedo Porque ando con miedo Que puedas decirme Yo ya no te quiero Solte las amarras Buscando otro puerto Mi única estrella Estaba en tu cielo Me quema en tu alma Me quema en el alma Los remordimientos Llámame que quiero Pagar lo que dé Si para mi boca Un beso te queda Por Dios te lo pido Pedime que vuelva Las manos de mi madre Saben que ocurre Por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros Junto a otros pájaros Que aman la vida Y la construyen Con el trabajo Arde la leña Harina y bajo Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Arde la leña Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ella se brinda en cálidas, dobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve, gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y farro Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Las manos de mi madre La, la, la... No Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, lo intenté detener Total sabes de sobra que en vano fue quererte Total sabes de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Mi bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Mi bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, probé las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Cuando me abandone mi alma Cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra Mi sangre espesa de grillos Cantará en el joven cauce De los ríos de mis hijos Quizás añoré en mi muerte Cosas sencillas en mi casa Algún sueño no cuajado Mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden Los olores de mi infancia La noble cara del campo O matearón de ha llovido Oír en el patio anciano El coyu y al de changuitos Y esos vinos guitarreados En un remanso de amigos Cuando inaugures mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en mi pago Luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera La tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia Dieron sentido y amparo En el más allá quisiera Encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera Un pueblo de arpa sin nido Hoy mi mesa y mi guitarra Mañana mi último abrigo La muerte vive celosa De mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me hallé machao y cantando Pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en mi pago Luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra No llores mi amor No llores mi amor Gracias por ver el video. 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 Y hasta el video. Gracias por ver el video.